Franklin Romero, diputado del PRM en la provincia de Duarte, asegura que la recién aprobada ley de partidos dará un giro al sistema de organizaciones políticas del país. Pues todo viene a beneficiar, más que a los partidos, viene a beneficiar al pueblo, realmente a las personas que quieren transparencia, a las personas que quieren optar por una candidatura, que tienen la capacidad, pero que quizás no tienen los fondos para optar, porque no es un secreto que la política se hace con dinero, aunque no debería hacerse por dinero, como la gran mayoría lo hacen. Entonces, pues ya entonces el tope que se le está poniendo a las pre-campañas, pues le da más facilidad a las personas que quieren entrar en el certamen y que quieren optar por una candidatura o pre-candidatura dentro de un partido. Romero también se refirió al tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Bueno, él como ciudadano, él tiene derecho a decir si quiere optar por una candidatura. En este momento entendemos nosotros que la constitución no le permite a él reelegirse. Entonces hay que ver qué instrumento sería, qué utilizaría, o si él sometería una modificación a la constitución. Yo entiendo que en el Congreso no pasa. En la Cámara de Diputados no pasa la reelección. Otro tema que tocó el diputado de la provincia de Duarte fue el impase que existe entre los regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para elegir al presidente de la sala capitular. Sucedió que se hizo una reunión porque el alcalde que tiene la potestad para decir al final quién él quiere del partido y no quería a Jesús Angelina. Y ahí fue que vino entonces con Evelyn de la Cruz porque hacía más afines con su gobernabilidad como él la necesita. Ya que Jesús, aunque dentro partido, pues ha sido un poco contestatario y ha estado opuesto a ciertas regulaciones, a ciertas cosas. El alcalde no está de acuerdo con el alcalde. El alcalde no quiere eso. El alcalde quiere governabilidad y quiere un consejo de regidores que pueda actuar a su mancha y que no haya oposición hacia él. Que es lo que dicen los cuatro partidos mayoritarios firmaron esa regla de oro en una forma para ellos estar cómodos todos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.